Dado que la escalada es tan intensiva anaeróbicamente, puede ser difícil de entender por qué los escaladores necesitan entrenar la resistencia aeróbica. Una vez que se cruza el umbral anaeróbico y se presenta el agarrotamiento, solo se tiene un poco de tiempo antes de que se imponga obligatoriamente un descanso o se fracasará debido a la fatiga. Tener una resistencia aeróbica específica bien entrenada significa que se podrá hacer más escalada e intensidad más elevada antes de cruzar el umbral anaeróbico. Además, las mejoras en resistencia aeróbica específica reducen el tiempo de recuperación una vez que se alcanza una posición de reposo. El entrenamiento de la resistencia para escalar consiste en sesiones de 20 a 40 minutos de escalada continua en los cuales no se cruza el umbral anaeróbico. Estas sesiones, llamadas de RAC, restauración aeróbica y capilaridad, pueden realizarse casi en cualquier sitio, rocódromo, travesías o vías. Durante la sesión, tu meta es mantener la intensidad de tu escalada tan constante como sea posible mientras te mantienes justo por debajo del nivel en el cual se te produciría un agarrotamiento. Esto significa una escalada fácil, pero no tanto que no sientas nada. Debes notar una suave sensación de quemazón en los antebrazos, sentir que has trabajado moderadamente e incluso sudado un poco. Todos ellos son signos de que estás trabajando al nivel correcto. Si es la primera vez que entrenas resistencia aeróbica específica, tardarás unas cuantas sesiones en descubrir qué sensaciones produce y en establecer el nivel de intensidad correcto para tu nivel de forma. Practicar RAC es más que entrenamiento físico. Hará que te sientas más cómodo en la roca y te proporcionará una excelente oportunidad de trabajar en nuevas destrezas de movimiento. Elige dos o tres destrezas e invierte varios minutos en practicar cada una. Para hacer divertido el entrenamiento de resistencia específica, escucha música, escala con amigos o emplea vías. Al escalar y destrepar vías al aire libre, de 20 a 40 minutos de escalada continua pasan muy rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Las vías que tienen largas secuencias de pasos exigentes pero pocos descansos o que provocan un enorme agarrotamiento de antebrazos exigen una resistencia anaeróbica específica bien entrenada. Los circuitos de bloque son una manera eficaz de entrenar la resistencia anaeróbica de alta intensidad. Se debe a que a medida que la intensidad de la escalada se incrementa, también lo hace la contribución de energía muscular proveniente del sistema anaeróbico de energía. Un circuito de boulder de 4x4 consiste en cuatro series de cuatro problemas de bloque realizados uno tras otro, con un breve descanso entre cada serie. Nuestro escalador va a hacer una serie que consiste en dos V2 y dos V3, lo cual es una buena serie para un escalador del nivel 5-12, entre 7A más y 7C. Al comienzo de la serie, tu compañero empieza a observarte mientras inicias la escalada. Mientras escalas, muévete a una velocidad que sea coherente con tu ritmo de punto rojo. Moverse demasiado lentamente dificultará más el circuito. Moverse demasiado rápidamente reducirá la eficacia del circuito. Es importante volver a la pared entre problemas lo más rápidamente que se pueda. Si lo necesitas, vuelve a ponerte magnesio y luego corre si lo necesitas para volver al inicio del siguiente problema. Pasa en el suelo el menor tiempo posible. Muévete lo mejor que puedas, céntrate en la colocación de las manos y los pies y en iniciar adecuadamente el movimiento. Es importante mantener la respiración y permanecer relajado. Tu compañero debe animarte y dirigirte hacia el siguiente problema, recordarte secuencias y estar siempre dispuesto a servirte de portero. céntrate en tu respiración y movimientos. Acuérdate de llegar al inicio del siguiente problema lo más rápido que puedas. Si necesitas un empujón, pídeselo al compañero. Es mejor que te echen una mano y seguir en movimiento que caerte e interrumpir la serie. Al final de la serie, echa un trago de agua, descansa y repasa los pasos que te hayan dado problemas durante la serie. Tu compañero anota el tiempo tardado en la serie, establece tu tiempo de descanso y toma nota de tu rendimiento en la serie. Cuando llegue la hora de empezar la siguiente serie, tu compañero debe hacerte todas las advertencias oportunas y cronometrarte. Haz la serie de cuatro problemas cuatro veces hasta un total de 16 problemas de bloque y habrás completado una sesión de 4x4. Para entrenar la resistencia anaeróbica empleando una vía, usa una escalada que conozcas bien y sea similar a la aquí mostrada. Salvo los primeros pasos, esta vía tiene una inclinación constante y todos los pasos son de parecida dificultad. La estructura de la sesión es la misma que la de los circuitos de Boulder, excepto en que cada serie consiste en tan solo una repetición de la vía, seguida por un descanso cronometrado. Además, te conviene una vía que se tarde en completar entre dos minutos y medio y cinco minutos, dependiendo de la meta para la jornada. El cronometraje se inicia al abandonar el suelo. El descanso comienza cuando llegues a los anclajes y te cuelgues de la cuerda. Aunque no puedas documentar cada serie, debes cronometrar cada repetición y cada descanso. El componente esencial del entrenamiento a intervalos es el descanso cronometrado. El reposo excesivo o escaso alterará espectacularmente la eficacia de la sesión. Puedes escalar de primero o bien en top-rop. Lo normal es escalar de primero la primera repetición o las dos primeras, y luego cambiar a top-rop al fatigarse. Al escalar en polea, debemos pasar la cuerda por los anclajes por razones de seguridad, pero también es útil para tu sesión de ejercicio, porque tener que deschapar la cinta impedirá que te aceleres. Aunque sea tentador centrarse en tu energía emocional sobre lo agarrotado que estás, mantener el control emocional es de fundamental importancia. Como siempre, tu concentración debe focalizarse en aspectos pragmáticos de la escalada, tales como tu secuencia, la calidad e iniciación de tus movimientos, tu ritmo y tu respiración. Este escalador está haciendo un excelente trabajo manteniendo la concentración emocional, y es difícil darse cuenta de que tiene un empopellamiento muy considerable. ¡Suscríbete al canal!